Amigos de Lucha Libre Online, Son Extreme y El Randomerso en este caso, estamos aquí con Tinieblas Junior que viene representando a Lucha Libre en el Vive Latino 2023. Oye, ¿cómo se siente esto? Muy emocionado, la primera vez que yo estoy aquí en Vive Latino representando la Lucha Libre mexicana. Y bueno, pues invitarlos este 18 de marzo que me voy a presentar y voy a luchar contra el hijo del solitario. El 19 también va a haber Lucha Libre, va a estar el Dr. Wagner y muchos talentos. No se lo pueden perder, porque van a disfrutar la esencia, la adrenalina, el glamour y toda la magia que envuelve la Lucha Libre mexicana. Oye, ¿y ahora vienen con una promoción distinta a la que se ha visto en años anteriores? Sí, de eso lo voy a... Sí, la promoción. Sí, claro que sí, va a haber promoción. Bien saludo, bien saludo. Oye, definitivamente a Luche se llevó la conferencia, ¿verdad? Es que a Luche tiene un talentazo, es muy bien querido, es un ícono de la Lucha Libre. Y la verdad es que me la paso muy bien, ya ves qué padre, qué divertido es. Y bueno, eso justamente les iba a decir que va a haber una sorpresa este 18 de marzo y el 19 también que vamos a estar con la Lucha Libre. Oye, ¿y qué viene para Tinielas Junior además del Vive Latino este año? Bueno, pues hay muchos proyectos, estamos trabajando ahí con mi papá, él ya no está luchando pero está activo como personaje. Estamos haciendo un documental junto con otro proyecto que no les puedo decir. Estamos ya trabajando en eso y sigo luchando en toda la República Mexicana. Tenemos ahí un proyecto de Lucha Libre con mi querido Raúl Salazar, promociones Barba. Y bueno, pues ahí vamos a estar. Síganme en mis redes sociales, estoy como TinieblasJR. En mi canal de YouTube estoy haciendo contenido de esto que pasó, síganlo, están muy divertidos. A donde me presenten la Lucha, en ruedas de prensa, alfombras rojas y tantas cosas que me invitan. Ahí estoy haciendo un detrás de cámaras, véanlo, se van a pasar muy bien. Oye, finalmente, ¿a quién te gustaría ver? Bueno, ¿a quién te va a gustar más ver en el Vive Latino? ¿Qué artista? Híjole, pues me gustaría ver a Fobia porque dice este Leo que va a estar como, más bien que ya no va a estar en Fobia. Parece ser que tiene un nuevo proyecto. Como solista me encantaría verlo. De exclusiva con Tinieblas. Sí, sí, sí. Además es un gran amigo, un talentazo. Me encantaría verlo como solista. Pues muchísimas gracias, Tinieblas. Ah, también al asesino y a mi buen alemán. Me encantaría verlos. Tienen mucho talento. Pues estamos aquí en la conferencia del Vía Latino. Muchas gracias, Tinieblas. Y estaremos pendientes de la lucha libre aquí en Vía Latino. Ahí nos vemos.